¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que hago es que mezclo dos tipos de cereales Vale, y me pongo estos cereales Y estos de aquí Uy, muy bien, se los voy a enseñar muy bien Y está riquísimo Luego me echo leche, que no la tengo aquí Pero luego tengo leche Y colacao Que a mí me encanta el colacao, me equivoqué ¿Vale? Y cogí el colacao turbo Y a mí me gusta el colacao normal Porque este no tiene grumitos Entonces Le echo un poco Y voy a hacer algo que seguro que vais a odiar Ponerlo en el micro Sí Son los 9.28 Los cereales Unos 30 segundos Sí, soy así de rara Bueno, y ahora que tengo aquí un momento Mientras estoy con los cereales y tal Os voy a explicar un poco sobre la cámara Estoy grabando todo con mi cámara nueva Que graba muchísimo mejor con la luz versor Como estáis ahora viendo Se va a quedar así Se va a quedar así Bueno, lo que os estaba contando Yo tenía la Canon 1200D Y me la compré por varios motivos Porque la necesitaba para clase Porque yo hacía locheato artístico Y me iba muy bien tener una reflex Porque yo tenía cultura audiovisual Que era hacer fotos, ¿no? Bueno Como me voy de viaje y todo eso Yo veía mi reflex Un armatoste O sea, veía algo que pesaba mucho Por ciertas circunstancias Yo lo voy a explicar tal cual Le pasó una cosa Se me estropeó Y entonces en ese momento Es cuando reaccionas Y dices Hostia, que ya no tengo cámara Y en esos momentos Laura Estaba con Laura cuando me pasó Me buscó una Yo le dije mi presupuesto Porque obviamente no me puedo gastar Yo aquí 600 euros O 800 euros En una cámara nueva Pues ella me buscó una Yo le dije Pues las características Y ella me dijo Que tenga pantalla abatible Yo sé Y bueno Me encontró Esta que tengo ahora mismo Me la encontró por Amazon Y esa es la historia De mi cámara nueva Me ha tardado En jugar 7 días La compré por Amazon La podéis encontrar Y os pondré el link Seguramente En la cajita de descripción Bueno Pues ya estoy Me he puesto corrector Un poco en las ojeras En las marquitas Barbilla Tal tal Pues nada Luego máscara Labial Y solo me he puesto Iluminador aquí En el arco de cupido Nada más Y hoy súper 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 Bueno Como estáis viendo Súper normales Y corrientes Son de Primark Y este bolsito De Stavarius De hace muchos años Que nada Voy a llevar la cámara La cartera y tal Así que Me voy a buscar Las notas Justo acabo de llegar De recoger las notas Y las tengo aquí Estoy súper contenta Y estoy súper contenta Con los resultados Tengo pues la media de una noche El primer curso Me falta El segundo Que espero que me vaya Igual de bien Y bueno No sé qué haré todavía El año que viene Y como sabéis Yo todavía No tengo Ni la menor idea Ya sabéis que Que estoy dudando Entre Entre varias opciones Entre obviamente Publicidad Relaciones públicas Derecho y AVE Y bueno Al derecho y AVE Con las notas que tengo Ya he entrado prácticamente Pero publicidad Yo la quiero hacer en Sevilla Mi idea es hacer publicidad En Sevilla Pero todavía no lo sé En Sevilla Estaba En el último año A 8,7 creo Y ahora a ver Qué tal ha ido La selectividad este año Y en qué nota está ahora Pero seguramente Si acaba haciendo publicidad Me iré a A Barcelona Que la pública Está con un 10 Así que si de media Se me queda final De primero y segundo Un 8 Me tendré que presentar La selectividad A dos específicas Que es que las tengo claras Cultura, visual y diseño Que es lo que he hecho Según la movilidad Que hice yo De bachillerato Y ahora voy al Mercadona Voy a comprar con mis padres Un poco Que están allí Y bueno Y las notas y tal Así que Me voy para allá Y ahora os cuento Hey Ya estoy por aquí He comprado algunas cositas En Mercadona Para el viaje Que os quiero enseñar Lo primero es este neceser Súper simple Que pone Believe Dream Y Fly De un color así verde No sé si estáis viendo bien El verde Y bueno Pues soy la reina De lo necesario Como estáis viendo Y bueno Para meter más cosas Que siempre se necesitan Meter más cosas Y luego os quiero enseñar Dos cositas La primera es esta Que es de Amazon Así que bueno Sirve para poner tus datos Como estáis viendo Y es súper bonita Y luego Me he comprado también En Mercadona Este eyeliner Que por eso tengo esto aquí Porque me está probando Cuál comprarme Y Es este A ver Que es Azul Y sé que Es un poco rollo Porque muchas veces Cuando estoy hablando Me enfoco como Aquí ¿Sabes? Porque pesa la cámara Y yo tiendo Olí Ya Yo ahí Tiendo a A bajar A bajar A bajar Y no me gusta nada ¿Eh? Perdonad que este Vlog sea así Pero es que Sabéis Estoy empezando y tal Así que Y Laura me va a dejar un Como un trípode así Súper chiquitín Que entonces cuando lo ponga ¿Sabéis? Es como Es así como de bolitas Y ella no lo utiliza Y me lo va a dejar Así que Perfecto Y pues nada Ahora comeré Y luego voy a trabajar Que estoy trabajando ahora Hasta que me vaya Más o menos Vendiendo cerezas En un puestecito Con Con mi novio Entonces pues Os enseñaré un poquito Qué hago y tal Antes de irme O sea Todavía no he comido ni nada Y antes de irme Para Para trabajar y tal Porque es en un pueblo Vamos en coche Pues Tengo que ponerme a hacer Un curso de inglés ¿Vale? Porque con lo del Erasmus Estoy en la habitación De mi madre ¿Vale? Porque me encanta Esta cama Mirad Pues tengo que hacer Un curso de De la OLS Que es No me acuerdo mucho De las siglas Pero es Erasmus No sé qué Y lo tengo que hacer Antes Bueno Antes de irme Antes de acabar el Erasmus Es decir Antes del día 1 de septiembre Lo tengo que acabar Acabar Y lo que nos ha dicho La de la Bueno La agencia Que nos lleva el Erasmus Es que lo hagamos Antes de irnos Porque así ya lo tendremos hecho Y claro Estar allí En pleno En pleno Reino Unido Y ponerte A hacer un test A hacer vocabulario Pues no apetece ¿Sabes? Quieres salir Y tal Y bueno Lo hago con el ordenador Como veis Y este curso Es Un verdadero No sé cómo decirlo Horrible Y yo no es que No tengo nada En contra del inglés Ni hacer ejercicios De inglés Pero Es que es horrible O sea Voy a explicar un poco Sobre Sobre mi Erasmus Vale Bueno Me voy el 25 de junio Es decir En unos Cuando veáis esto 16 días Y hoy 17 días Estoy súper Nerviosilla Esto que tengo aquí Es todo el estrés Y los nervios Y voy dos meses Y dos semanas Más o menos Y o sea Me voy del 25 de junio Al 1 de septiembre Prácticamente Me vuelvo el 31 Por la tarde Y bueno El 25 salgo Salgo de mi ciudad A las 5 y media 6 de la tarde Porque Cojo el vuelo En Barcelona Que es el aeropuerto Más cercano que tengo Y vuelo de noche Llego a Bristol Porque llego a Bristol A las 11 y media de la noche Y paso la noche En Bristol Y después de Bristol Me voy A la ciudad Bueno Pobrecito ciudad Que me toca Que en teoría Storky Pero todavía no lo tengo claro Así que no os lo quiero decir así claro Pero igualmente En cuanto lo se va por historias Os lo contaré Y os lo diré y tal Así que Sin preocuparse Y pues nada Ahí estaré hasta el 31 de De agosto Yo hago un Erasmus prácticas Porque a lo mejor Yo no estoy haciendo universidad Yo estoy haciendo un ciclo superior Y tanto el medio Como el superior Tiene prácticas Y las prácticas Se pueden hacer En la Unión Europea Con el sistema Erasmus Yo recibo una beca De Erasmus Muy bajita Os lo tengo que decir ¿Vale? Para lo que me dan Obviamente no me da Me da para pagarme Transporte Transporte de dentro Avión Y un poco de comida Porque yo Voy a familia No voy a un No voy a un apartamento yo sola O un piso yo sola Voy con una familia Y yo elegí la pensión De comida y cena Entonces me tengo que pagar Todas las comidas yo Estoy muy nerviosa Estoy súper Bueno Estoy súper excited Hablando de esto Es que quiero hacer Vlogs y vídeos chulos Porque por internet Si buscáis Los vídeos que hay Son súper viejos De mala calidad Me parecen súper aburridos Y digo Jo no sé Yo quiero ver si puedo Cambiar esto un poco Y por mí Yo haría vlogs diarios Os lo digo súper en serio Pero Claro Como estoy en un país Que no conozco La familia y todo Me va a dar vergüencita Por la calle yo diría que no ¿Sabes? Porque como no me entienden Pues mira Pero Intentaré al menos Hacer dos o tres vlogs A la semana Si no es uno diario Pero vamos Yo el primer día Lo quiero grabar Todo Que pongo Ah no No sé Cuántos kilos Te va bien el aire Estoy bien ahora Es que tengo ganas Si eso cierra El bicho Espera Espera Pondré una que te sepas No Papá Papá Ya estamos aquí Y bueno Pues como veis Es un cubículo Y Estaba mirando una cosa En el coche Pues nada Mirad Que hay señales Súper aquí Y luego hay otras Más para que pare Y bueno Pues nada Para hacer cajas Que cajas Esto es Laura Y bueno Pues vendemos aquí cerezas Que es de Parte de familia Política Y aquí estamos Hasta las 8 Y bueno Ahora es porque es muy pronto Pero Pero luego más tarde Sí que viene más gente Y tal Chavi 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 que estamos asustando a la gente Que me gusta mucho Bueno Que casi Chavi Pues Hasta aquí el vlog, llegué a casa, cené y nada pues ya estoy por aquí que me pondré a ver la tele y a editar el vlog así que no sé, no sé qué más deciros, espero que haya salido bastante bien, que os haya gustado muchas gracias por ver este vídeo y este vlog y os espero en los siguientes siempre que vosotros queráis, os mando un beso enorme bye